La preocupación y varias consultas de los vecinos sobre el proyecto de asfaltado de la calle que comunica Barrio San Francisco con la pista Las Lagunas aquí en Pérez Celedón hizo que buscáramos una respuesta por parte de la Municipalidad Generaleña. Conversamos con el vicealcalde Emanuel Ceciliano, que confirmó que el proyecto avanza en todos sus trámites. Ya el proyecto que iría del cruce de Ogarama a San Francisco hacia el sector de Baitambú, donde habíamos llegado con el proyecto anterior, es un proyecto, recordemos que es un proyecto que está dentro de Mobbit, son proyectos que tienen su grado de complejidad, que hay que cumplir con muchos requisitos. Ceciliano fue claro que todo lo que tiene que ver con esos trámites avanzó de forma considerable. Sin embargo, hemos adelantado bastante con el proceso de entrega de todas las documentaciones que se requieren, todos los estudios que se requieren. Yo diría que estamos prácticamente en una fase final para que ya ese proyecto pueda empezar a incluirse dentro de una lista de licitaciones. La gran pregunta que tienen los vecinos es para cuándo podría ser una realidad este proyecto, que está contiguo a la calle de Dora Obando, que comenzó a trabajarse la semana pasada. No podría dar tiempo o fecha, porque dependemos del Mobbit, ¿verdad?, para poder incluir estos proyectos en lo que son los carteles de licitaciones, pero sí, con toda seguridad, puedo decir que es un proyecto que va caminando bastante bien, que los recursos, que es tan importante, ya están guardados, digámoslo de esa manera, para que en el momento que ya todos los procesos se hayan cumplido, pueda incluirse dentro de un paquete de licitación y llevarse adelante. Seguiremos de cerca este proceso para tener informados a los más interesados sobre este tema, que son los propios vecinos.